¡Hola chicos! Seguimos con trigonometría y vamos a ver funciones trigonométricas. ¡Yay! Y para eso nuestro ingrediente principal van a ser las razones trigonométricas, triángulos rectángulos y el círculo unitario. La primera cosa a recordar es que nosotros definimos las razones trigonométricas para los ángulos de los triángulos rectángulos, ¿sí? Porque ocupábamos hipotenusas, catetos adyacentes y catetos opuestos. Pero esto resulta bastante restrictivo porque como tengo que estar en un triángulo rectángulo, pues ya tengo un ángulo que mide 90 grados. Es decir, entre los otros dos ángulos tienen que sumar otros 90 grados, lo cual me deja con que yo solo puedo utilizar las razones trigonométricas para ángulos que estén entre 0 grados, que es esto de aquí, y 90 grados. Así que con ayuda de este bellísimo círculo unitario voy a tratar de extender esta idea de las razones trigonométricas para poder calcularlas no solo para ángulos que estén entre 0 y 90, sino para cualquier ángulo. Ahora, si ustedes están preguntando, ¿por qué tiene que ser el círculo unitario o qué tiene de especial? Pues bueno, es que lo que tiene el círculo unitario es que este radio mide 1. Y bueno, de hecho cualquier radio va a medir 1. Y esto de que el radio mida exactamente 1 no es súper conveniente, porque así que me puedo construir un triángulo rectángulo que tenga un vértice en el origen, voy a medir la razón trigonométrica para este angulito de aquí que se forma, fíjense, de un triángulo rectángulo. Ahora, como mi hipotenusa mide 1, esto quiere decir que el coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, pues es de hecho simple y sencillamente cateto adyacente. Es decir, el coseno de alfa, el coseno de este ángulo es esta longitud. De manera similar, el seno de este mismo ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero recordemos que dijimos que la hipotenusa vale 1, así que esto es simple y sencillamente cateto opuesto, es decir, esta longitud de aquí. Ahora vamos a hacer una observación súper importante. ¿Qué tal que este fuera el origen del plano cartesiano? Es decir, que este fuera mi eje X y este de aquí fuera mi eje Y. Y bueno, a este punto le vamos a asignar las coordenadas X, Y. No sabemos qué punto es, pero sus coordenadas son de esa forma. Entonces, esto de aquí, esta longitud de aquí dijimos que era el coseno de alfa. ¿Y a quién es igual? Pues es justamente el valor de mi coordenada X. ¿Quién es? El seno, el cateto opuesto. Entonces, tendríamos que el seno de alfa sería justamente, ya dijimos, la longitud de este cachito, que viene siendo mi coordenada Y. Y vamos a generalizar esta idea para cualquier punto en la circunferencia de radio 1. Aquí estamos viendo cómo se vería su cateto opuesto y su cateto adyacente. Así que, para ángulos que estén entre 0 y 90 grados, nos vamos a considerar triángulos rectángulos que se vean justamente como este. Ahora, para ángulos que estén entre 90 y 180 grados, lo que vamos a pensar son triángulos como estos dos de aquí. Notemos que el cateto adyacente siempre lo tengo pegado en el eje X. Para ángulos que vayan de 180 a 270 grados, nos vamos a considerar estos triángulos rectángulos como este bello ejemplo, donde de nuevo el cateto adyacente está en el eje X. Y con eso en mente, pues ya podemos pensar cómo vamos a calcular para un ángulo alfa que vaya de 270 a 360. Es decir, si tenemos un punto aquí, pues nos vamos a construir un triángulo que se vea más o menos así, donde otra vez el cateto adyacente está pegado al eje X. Y ahora nos toca notar que con esta forma de extender las razones trigonométricas a ángulos más grandes, como hicimos en todos estos casos, el coseno del ángulo alfa es la coordenada X y el seno va a ser la coordenada Y. De lo que nos toca notar ahora que ahora las funciones trigonométricas sí pueden tener valores tanto positivos como negativos. Recordemos y no olvidemos nunca que estas fórmulas bonitas las pudimos utilizar por el hecho de que estamos en el círculo unitario, es decir, la hipotenusa vale 1, ¿sí? No crean que si se consideran un círculo más grande, estas fórmulas les van a seguir funcionando, porque entonces van a estar muy, muy equivocados. Esta manera de calcular las funciones trigonométricas solo nos sirve cuando estamos en el círculo unitario, es decir, con hipotenusas de longitud 1. Dicho eso, vamos a calcular la función trigonométrica que corresponde a este ángulo alfa de 270 grados. Para eso estaría parada en esta parte de la circunferencia, así que su coordenada X vale 0. Y para calcular el seno, pues nos vamos a fijar en la coordenada Y que vale menos 1. Si ahora quieren hacer un ejemplo que en vez de grados use radianes, podríamos, por ejemplo, calcular la de este ángulo de pi radianes. Entonces vamos a tener que el coseno de pi es la coordenada X de este punto, es decir, menos 1, y el seno de pi es la coordenada Y, o sea, 0. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar por este video. ¡Nos vemos!